La verdad es que agradecerle la presencia a todos. No pudo venir Jaime Paz, pero bueno, está muy bien representado hoy por toda su agrupación. Esto lo comenzó ya hace un tiempo también Daniel Grana con las gestiones junto con Claudio Medina. Claudio se hizo presente en Tarija representando a Carlos Paz en lo que fueron sus fiestas. Y esto avanzó, avanzó con la presencia de ellos de acá y con la posibilidad de firmar un convenio de hermanamiento ya en marzo, en su segunda vuelta a Carlos Paz, y potenciar el turismo. Tarija hoy es una ciudad de Bolivia, pero con mucho arraigo argentino también, con un poco de historia argentina. Entonces eso también nos permite y nos une una cuestión familiar también, que después ya es muy interesante que la puedan contar ellos, con los Paz, como es Carlos Paz. Así que por ese lado, avanzando en todo lo que es materia turística, cultural también, con las agrupaciones gauchas. Claudio va a representar lo que es la Confederación Argentina Gauchas y va a ser también un plus para lo que va a ser Tarija. Para el que no conoce, creo que bueno, ellos lo van a explicar bien. Es una de las ciudades más importantes de Bolivia, la segunda exportadora o petrolífero en lo que es, después de Venezuela, una de las más importantes y eso también hace que tenga su sicracia. Y compartir también un poco la hospitalidad que tiene Carlos Paz con el tarijeño, que es muy similar. Esto ya, con palabras de Claudio, que en su visita se sintió muy bien recibido y representando a Carlos Paz. Sí, sí, seguro. Bueno, no me quedan muchas palabras para decir, porque acá el señor Boldrini ya lo dijo. Estoy orgulloso de poder estar acá y ser el embajador cultural de Carlos Paz en Tarija, y que puedan estrecharse esos lazos, esos vínculos de hermandad y poder promover el turismo y la cultura entre ambos países. En primer lugar, agradecer a la Intendencia, justamente, de la Villa Carlos Paz, bueno, a los amigos Claudio, Medina. Agradecer también a un hermano mayor de nosotros, los tarijeños, justamente, que es el licenciado Fernando Echazú, un buen salteño, con quien estamos compartiendo ya de muchos años atrás, hace de que nuestras raíces tengamos que profundizar un poco más, estamos un poquito ausentes. Pero sabemos que a partir de la fecha, entre Villa Carlos Paz y Tarija, que son zonas turísticas, zonas impresionantes, lo mejor que tiene el planeta, tierra. Entonces, igual que Salta, ¿ya? En ese sentido, como Tarija, como una zona productora de petróleo, especialmente de la VIT, como también de la VIT, los mejores vinos artesanales, quizás un 60% del tarijeño está metido directamente a la plantación de la uva y del vino, hace de que tengamos que dedicarnos al turismo, porque también algún día se nos va a acabar el petróleo, entonces aquí vamos a vivir los tarijeños. Es el turismo, entonces tenemos un interés de turismo, desde el exterior llevar a Tarija, y de Tarija, de igual forma, traer a Villa Carlos Paz, porque es una zona, discúlpeme, lo más bello que Dios nos ha dado al planeta. Es la primera vez que vengo, gracias a Claudio Medina, el embajador justamente cultural de Villa Carlos Paz, también es nuestro embajador, también de esta zona, porque gracias a él, bueno, gracias también a Fernando Echazú, que estamos movilizándonos todos a la Argentina, para conocer la hermandad latinoamericana, y más que todo, a partir de marzo del 23, estar nuevamente en Villa Carlos Paz, para que sepan de que tenemos ese cariño grande que tenemos. Sin embargo, el licenciado Jaime Paz Zamora, que viene a su descendencia justamente de Villa Carlos Paz, va a estar presente con el intendente de Tarija, que es el licenciado Rodrigo Paz Pereira, que manda muchas disculpas. Este domingo son las elecciones primarias en Bolivia, por eso no han podido estar el futuro presidente de Bolivia, que es el licenciado Jaime Paz Zamora. No, la verdad, dándole la bienvenida, en nombre del intendente municipal, Esteban Avilés, la verdad que es un momento muy lindo, muy especial. Nosotros trabajamos constantemente con la agrupación Gaucha, desde hace muchos años, es parte del trabajo que venimos realizando con instituciones, y particularmente con esta. Y también emociona ver, nos visitan los amigos de una gran bandera argentina, que dice Tarija Gaucho Chapacos. La verdad que esto habla de la hermandad y la relación que tenemos con el pueblo latinoamericano, así que bienvenido hasta la vestimenta. Recién hablamos, los puntos en común de los gauchos salteños con la vestimenta y con los tarijeños. Así que la verdad que esto sigue hermanando, hace que seamos más unidos y conozcamos y encontremos los puntos en común en nuestra cultura y nuestra historia.